Durante tres días, algunos bomberos del Consorcio Provincial de Cádiz, de la Zona 2 principalmente, que corresponde al campo de Gibraltar, están recibiendo un curso de rescate en inundaciones a través de la empresa Rescue. Este jueves es el segundo día del curso y el río Guadiaro ha sido elegido como emplazamiento donde realizar las prácticas acuáticas del mismo. En esta ocasión han practicado lanzamientos de cuerdas. El viernes, en el mismo enclave, se producirá un simulacro de búsqueda de víctimas. Con estas prácticas, los bomberos podrán simular encontrarse en una inundación y saber cómo ha llegado el caso. El Teniente de Alcalde de Seguridad Ciudadana, David Ramos, acompañado de la Edil de Participación Ciudadana, Rocío Fernández, se ha personado en el lugar para constatar que tenían todo lo necesario para realizarlo adecuadamente. Ramos ha agradecido a los monitores del curso por implicarse tanto en la formación y así conseguir que los bomberos del campo de Gibraltar estén listos por si algún día se produjera una inundación. Bueno, pues acudimos y estamos en la formación de los diferentes cuerpos de bomberos, de los parques de bomberos de la comarca, donde hoy el consorcio ha decidido que aquí en el río Guadiaro haya una formación para todos los hombres y mujeres que forman parte de esos parques de bomberos de la comarca, como bien decía, y estamos ante una práctica de inundaciones y rescates. Hoy tendrán unas prácticas aquí en el río Guadiaro y mañana de una desaparición y mi agradecimiento tanto al consorcio como a los diferentes ayuntamientos de la comarca que han dispuesto, como es el Ayuntamiento de San Roque, la colaboración, brindando esa colaboración con los diferentes parques de bomberos, con el consorcio de bomberos del campo de Gibraltar y sobre todo a la empresa Rescue, que es la que está haciendo la formación a estos bomberos para que el día de mañana, Dios no lo quiera, pero si así fuese, estén preparados para todo lo que pueda ocurrir. El jefe de parques de San Roque, Diego Medina, explicó que este curso forma parte del programa de formación continua que oferta al consorcio de bomberos y señaló que se había elegido el río Guadiaro porque es el más grande de la zona y se encuentra en un sitio discreto y reservado.